En el video pasado terminamos de estudiar las válvulas de cartucho para insertar utilizadas como control de presión. En este video revisamos las válvulas de seguridad y las válvulas reductoras de presión. Ahora vamos a pasar a estudiar las válvulas de cartucho para insertar utilizadas como control de caudal. En estos videos que siguen vamos a revisar las válvulas no compensadas por presión y las válvulas compensadas por presión tipo serie y tipo paralelo. Las válvulas de control de caudal proporcionales no las vamos a revisar dentro de estos videos ya que esos corresponden a la temática de hidráulica proporcional. Vamos a empezar con la válvula de control de caudal no compensada por presión. Un control de caudal no compensado por presión se obtiene al utilizar un cartucho con ajuste de carrera en la tapa y con obturador con ranura. En este caso, este cartucho que vemos en la figura funcionaría muy parecido a una válvula de aguja que suministra control de caudal sin una compensación de la presión. En este corte podemos revisar los diferentes componentes de una válvula de cartucho para insertar utilizada como control de caudal no compensado por presión. En esta parte tenemos el puerto A, acá tenemos el puerto B, aquí tenemos el resorte del cartucho y en esta parte la cámara AP que va conectada a un orificio X de pilotaje. Aquí tenemos el obturador que posee una ranura, esa ranura es la que permite el control de caudal. Acá tendríamos el asiento y esta parte que vemos acá que va conectada a la tapa del cartucho es el tornillo de ajuste. Ese tornillo de ajuste lleva un pasador que se extiende para limitar la distancia que el obturador puede alejarse del asiento. Gracias al tornillo de ajuste y al pasador que lleva conectado, se puede modificar la distancia a la que el obturador se va a alejar del asiento y por ende se va a modificar el caudal que va a pasar a través del cartucho. Esto se indica con una flecha acá en el símbolo, que nos quiere decir que la carrera de nuestro cartucho es ajustable. Este tipo de válvulas se utilizan cuando la carga se mantiene relativamente constante y no se requiere una alta precisión en la velocidad del actuador. En este circuito tenemos un sistema de regulación no compensado por presión que controla la velocidad de salida del actuador hidráulico al regular el caudal que entra en la sección mayor del cilindro. A continuación vamos a analizar el funcionamiento de este circuito. Vamos a empezar cuando se conmuta esta posición de la válvula direccional. En este caso tendríamos que el flujo presurizado es dirigido hacia la cámara AP de los cartuchos 1 y 3 a través de la válvula direccional. Adicionalmente también se dirige hacia la cámara B de los cartuchos 2 y 3 por medio de esta línea. Tenemos que las cámaras AP de los cartuchos 2 y 4 son drenados a tanque a través de la válvula direccional. El flujo presurizado que tenemos aplicado en la cámara AP del cartucho 1 y en la cámara AP del cartucho 3 va a generar que estos dos cartuchos se bloqueen y permanezcan cerrados. Ahora, el cartucho 2 tiene flujo presurizado aplicado en B, pero tiene la cámara AP descargada tanque, entonces este cartucho 2 se abre y permite el flujo de B hacia A. Ya que hay una ranura reguladora y tenemos el que el tornillo de ajuste ubica el obturador a cierta distancia del asiento, entonces no todo el flujo de la bomba puede pasar hacia esta cámara del cilindro, por lo tanto el flujo restante va a abrir la válvula de seguridad y va a ser drenado a tanque. En este caso tendríamos una fracción del flujo de la bomba que pasa hacia el cilindro y el resto que pasa hacia tanque a través de la válvula de seguridad. El flujo que queda en esta cámara del actuador es descargado a tanque a través del cartucho 4. En este caso tendríamos una regulación del caudal no compensado por presión en la entrada del cilindro, por lo tanto esta velocidad de extensión del cilindro sería la que se estaría controlando. Ahora, cuando activamos esta posición de la válvula direccional, tendríamos que el flujo presurizado es dirigido de este puerto hacia este puerto y se aplicaría a la cámara AP de los cartuchos 2 y 4 y también se aplicaría por medio de esta línea a la cámara B de los cartuchos 2 y 3. En este caso los cartuchos 2 y 4 permanecerían bloqueados. Las cámaras AP de los cartuchos 1 y 3 serían descargados a tanque a través de la válvula direccional. En este caso tendríamos que la entrada de flujo hacia la cámara, hacia esta cámara del cilindro, se haría por medio del cartucho 3 que tendría aplicada la presión por acá y se abriría esta cámara para dar flujo libre de B hacia A y permitir el llenado del cilindro. Y el flujo que queda en esta cámara sería descargado a tanque a través del cartucho 1. En este caso todo el flujo de la bomba entraría al cilindro y tendríamos una velocidad de retroceso mayor a la velocidad de extensión. Entonces de nuevo queda como conclusión que este circuito se utiliza para regular el caudal de entrada al cilindro y por lo tanto regular la velocidad de extensión de nuestro actuador. Ahora vamos a pasar a las válvulas de control de caudal compensadas por presión tipo paralelo. Las válvulas de control de caudal compensadas por presión tipo paralelo proporcionan un caudal constante manteniendo una pérdida de presión constante e independiente de la carga a través de un estrangulamiento. Este tipo de válvulas se componen de dos cartuchos. Un primer cartucho regulador de caudal convencional que posee en su tapa un ajuste de carrera y posee también un obturador con ranura reguladora. Adicionalmente tenemos un cartucho con obturador de relación de áreas 1-1. Este cartucho se debe instalar en paralelo con el cartucho regulador de caudal y es él quien suministra la función de compensación por presión. Ahora vamos a examinar las conexiones. Los puertos A de ambos cartuchos se conectan al flujo presurizado que viene desde la bomba. La cámara AP del cartucho regulador de caudal se conecta a tanque y el puerto B se conecta al actuador. El cartucho compensador de presión tiene el puerto B drenado a tanque y tiene la cámara AP conectada hacia la línea que viene de B hacia el actuador. De esta manera quedan los dos cartuchos conectados en paralelo. El objetivo de esta configuración es mantener un diferencial de presión constante entre este puerto y este puerto de modo que el caudal que pasa a través de la válvula sea constante y entonces el caudal que entra al cilindro sea constante y por ende su velocidad sea constante independientemente de aumentos en la carga o de aumentos en la presión del sistema. Ahora vamos a analizar el funcionamiento de este conjunto de válvulas. Tenemos que el flujo presurizado viene desde la bomba y se comunica hacia los puertos A de ambos cartuchos. Sin embargo, el cartucho regulador de caudal permanece abierto, es normalmente abierto, mientras que el cartucho compensador de presión es normalmente cerrado. Entonces, únicamente tendríamos paso de flujo de A hacia B a través del cartucho regulador de caudal. Ese paso va a generar un diferencial de presión, es decir, que la presión en A va a ser diferente a la presión en B. Naturalmente, la presión en A va a ser mayor que la presión en B, ya que tenemos una pérdida de presión por el paso a través del obturador de la válvula. Esta presión de salida de B es detectada por medio del orificio X y aplicada a la cámara AP del cartucho compensador de presión, lo que permite que este cartucho permanezca cerrado. Siempre y cuando ese diferencial de presión a través de A y X sea menor al ajuste del resorte. ¿Qué pasaría si mantenemos la presión de la carga constante, es decir, la presión en esta línea constante, y aumentamos la presión que viene desde la bomba? En este caso, el diferencial de presión entre esta línea y esta línea aumentaría, y si ese diferencial de presión, que es censado por el compensador, supera al taraje del resorte, entonces el obturador de este cartucho se mueve de su asiento y va a permitir que el exceso de caudal pase hacia tanque. Esto se hace con el fin de aliviar esa presión excedente que tenemos en esta línea, y por lo tanto garantizar que el diferencial de presión sea constante, y por ende el caudal entregado al cilindro sea constante. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la presión de la carga? Ese aumento de la presión de la carga va a ser censado por este puerto y va a ser aplicado a la cámara AP del compensador. Esto inmediatamente cierra este cartucho y va a generar que la presión también en este puerto A aumente. La presión va a aumentar hasta que se genere un diferencial de presión constante entre A y B, y en ese momento se va a permitir que el caudal que pasa por este conjunto de válvulas sea constante. En este circuito tenemos una modificación de la válvula de control de caudal compensada por presión en paralelo. Esta modificación básicamente lo que busca es limitar la presión máxima que se puede aplicar en la cámara AP del cartucho compensador de presión, y esto se logra al instalar una válvula de seguridad en esa línea que va hacia la cámara AP. También tenemos otra modificación que es el uso de una válvula direccional conectada a la cámara AP del cartucho regulador de caudal para obtener dos niveles de presión. El primer nivel de presión se obtiene al tener esta posición de la válvula direccional conmutada, y es aplicar la presión del sistema a la cámara AP. Y el segundo nivel se obtiene al conmutar esta posición, que va a hacer que la cámara AP sea descargada a tanque. Finalmente pasamos a las válvulas de control de caudal compensadas por presión tipo en serie. Este tipo de válvulas se construyen al utilizar un cartucho regulador de caudal, como habíamos visto ya anteriormente, que posee un ajuste de carrera en la tapa, y un obturador con ranura reguladora, y un cartucho compensador de presión. Sin embargo, en este caso las conexiones son diferentes. La presión que viene desde la bomba es conectada hacia el puerto B del cartucho compensador, y el puerto A es conectado al puerto A del cartucho regulador. El puerto B del cartucho regulador es conectado hacia el sistema, que iría al actuador. La cámara AP del cartucho compensador es conectada también al puerto B por medio de un pasaje X. El objetivo de esta configuración es asegurar que el diferencial de presión entre estas dos líneas sea constante, para que de este modo el diferencial de presión también sea constante a través de la reguladora de caudal, y que entonces el caudal sea constante. ¿Qué pasaría si aumenta la presión que viene desde el sistema? Al aumentar esta presión, se aumentaría el diferencial de presión. Pero gracias a este puerto que tenemos acá descensado, ese aumento de presión va a generar que el obturador que era normalmente abierto se empiece a cerrar. Al cerrarse, va a aliviar la presión en este puerto, y entonces va a garantizar que el diferencial de presión entre esta línea y esta línea sea constante. Por otro lado, ¿qué pasaría si la presión de la carga aumenta? Ese aumento de presión sería sensado por esta línea, y sería enviado a la cámara AP del cartucho compensador. Esto permitiría que mi obturador siga normalmente abierto, y entonces la presión en esta línea también va a empezar a aumentar, hasta garantizar que el diferencial de presión entre estas dos líneas sea constante, y que así el caudal entregado al sistema sea constante. Con estos cartuchos pueden diseñarse circuitos por regulación a la entrada, a la salida y por sangrado. Si quieren revisar qué son estos tipos de regulación de caudal, los invito a ver los videos de control de caudal que les dejo acá en la descripción del video.